muy buenas en este vídeo vamos a ver el papel de los trolls sandalari en la historia del wow antes de volverse aliados de la horda sucede que los trolls son una de las primeras razas humanoides en poblar a cerot sino la primera y a lo largo de los tiempos no siempre fueron aliados o amigos de lo que hoy llamamos las facciones la alianza y la horda sino que durante mucho tiempo ellos iban a su bola ayudándonos o atacándonos de acuerdo a su conveniencia y bueno aquí vamos a ver cronológicamente cómo se dieron estos sucesos como ya vimos en el vídeo que hice acerca de los sandalari en el wow classic esa fue una época en la que ellos estaban un poco alejados de las demás civilizaciones tratando de levantar su imperio en sandalar que se había visto golpeado por la explosión del pozo de la eternidad es en esos momentos que sucede el problema de los gurubachi y el oa de la sangre jacar por lo que los sandalari tuvieron que hacer una pequeña pausa en sus actividades e ir a ayudar a los gurubachi e impedir que jacar destruyera el mundo lentamente una vez en vega de tuercespina los sandalari buscan la ayuda de las demás razas y civilizaciones de acerot para poder derrotar a jacar ya que el cataclismo provocado por el rendimiento había diezmado su alguna vez poderoso ejército entonces se puede decir que en el wow classic los trolls sandalari fueron aliados incluso si bien el ore nos dice que la ayuda que pidieron para acabar con jacar fue a la horda solo a la horda en el juego ellos también piden ayuda a la alianza claro por una cuestión del juego en sí con lo que quedaría para el debate si la historia del juego pesa más que la historia escrita en los libros luego en la expansión burning crusade los sandalari no aparecerían directamente pero sí indirectamente sucede que tiempo atrás los sandalari habían ayudado a los trolls amani a poder obtener el favor de algunos loa para que así pudieran afrontar la guerra que mantenían con los elfos de sangre y con los humanos en el reino de quel talas en aquel combate los amani serían derrotados inesperadamente al no contar con un nuevo tipo de arma que les tomaría por sorpresa la magia humana muchos años después de esta derrota el nuevo líder de los troll amani sul jin aprovecharía que la gran mayoría de la horda y la alianza estaban en la campaña de terrayende para intentar atacar una vez más el reino de quel talas y para ello recurriría a cuatro poderosos loa que los sandalari habían dejado años atrás en la ciudad templo de sulaman con lo cual aunque los sandalari no aparecerían en aquella expansión directamente aquellos loa que habían invocado años atrás para destruir a los humanos y a los elfos de sangre nos dicen que en esta expansión los sandalari también fueron enemigos vamos al querer ellos que los amani derroten a la horda y a la alianza claramente son enemigos luego vendría la expansión lishkin y allí los sandalari volverían a aparecer pero esta vez una vez más como aliados sucede que por aquel tiempo artas comenzaría con su intento de apoderarse de todo el mundo juntos ejército la plaga y para mala suerte de los trolls de hielo la tribu dracari artas escogería como su centro de operaciones rasga norte con lo que en muy poco tiempo la plaga llegaría a suldrak que era la zona dominante de la tribu dracari artas y la plaga con gran rapidez arrasarían zonas dracari e incluso conquistarían la poderosa fortaleza de dractarón lo cual sería un muy duro golpe para los troll una vez los dracari se recuperaron del golpe inicial lanzarían una contra ofensiva con lo mejor de su ejército para recuperar dractarón pero el poder de artas estaba por encima de lo que ellos imaginaban con lo que el ejército troll sería despedazado rápidamente algunos trolls serían levantados como muertos al servicio del rey exánime y otros incluso aceptarían servir a artas a cambio de poder esta terrible derrota haría que varios de los líderes dracari entraran en angustia al punto de llegar a la locura la locura llevaría a uno de los profetas de los loa llamado es ladran a crear un retorcido plan es ladran invocaría a ceratus que era el loa de las serpientes el loa al que él había servido toda la vida lo invocaría y lo mataría luego de esto el profeta de ceratus usaría la sangre de loa para volverse más poderoso sufriendo una transformación el demencial acto de es ladran sería repetido luego por otros profetas con lo cual los dracari comenzarían a matar a los loa para embotellar su sangre y repartirla entre los miembros de la tribu aduciendo que esto les daría el poder que necesitaban para vencer a artas a esta sangre de los loa embotellada le llamarían mojo extraño las noticias de que los dracari se habían vuelto locos y estaban asesinando loas no tardaría en llegar a los oídos de los sandalari quienes luego de un análisis de la situación llegarían a la conclusión que al igual que pasó en sul gurup el poder del enemigo le sobrepasaba pero como algo tenían que hacer enviaron una expedición de troll sandalari a suldrak quienes se asentarían en una base en medio de aquel lugar a la que llamarían tim sorga desde sin torga buscarían aliados para poder expulsar al rey ex anime de allí y hacer entrar en razón a los dracari los sandalari encontrarían aliados en la cruzada argenta que había establecido una base en sul drac llamada el confín argenta y al tener ambos bandos el mismo interés de acabar con artas y la plaga se unirían con lo que se puede decir que en aquella expansión los sandalari fueron amistosos luego llegaría a la expansión cataclismo donde como lleva el nombre de la expansión a la muerte generaría un enorme cataclismo que destruiría y transformaría gran parte del mundo tiempo antes de que se diese este cataclismo un profeta sandalari de nombre sul comenzó a tener visiones que le mostraban la destrucción que vendría y en esas visiones la isla de sandalar se hundía por completo es así que sul iría donde el rey rastacan a decirle que los sandalari debían abandonar sandalar pues ésta sería en breve destruida por completo y todos morirían el rey rastacan no accedería a los ruegos de sul pues no se podía confiar en una visión o en un sueño además que las mesetas de sandalar y el 100% de la historia de su pueblo y no podían abandonarlas solamente por unos sueños al poco tiempo la profecía de sul se cumpliría pero se cumpliría a medias ya que aunque si bien es cierto a la muerte pasó por sandalar generando enormes e irremediables destrozos la isla sólo se hundió en la zona noroeste llamada nazmir los destrozos y la destrucción que causó en el mundo el cataclismo generado por a la muerte traerían también consigo una enorme agitación política por todo el mundo además del debilitamiento de muchas de las sociedades de azerot es en estos momentos de debilidad mundial que el profeta azul vio la oportunidad perfecta de hacer que los trolls retomasen la gloria que alguna vez tuvieron cuando los imperios troll dominaban el mundo es así que sul iría una vez más a ver al rey rastacan a contarle su plan los sandalari aprovecharían el caos para unir a las diversas tribus de trolls dispersas por todo el mundo en un único y poderoso ejército que levantaría una vez más un imperio troll que sería el poder prominente de azerot igual que antaño pero el rey rastacan no tenía mucha confianza en el consejo de sul ya que éste había fallado al profetizar el hundimiento total de sandalara cosa que no había ocurrido así que de mala gana le dio permiso para tomar una flota de barcos sandalari y algunas tropas para que el profeta pudiese ir en busca de las demás tribus y ver si querían embarcarse en este plan de conquista sul reuniría a los gurubachi los dracari los amani los farraki y los troll lanzanegra y les propondría el plan de unirse y conquistar el mundo en aquella mítica cinemática de inicios de cataclismo nuestra raza se extingue trolls una vez gobernamos el imperio más poderoso que ha visto este mundo pero miraos ahora zuldrak ha sucumbido a la plaga sus dioses consumidos mientras la muerte se cernía sobre su pueblo zul farrak la antigua joya de tanaris no es más que un desierto divididos sois débiles pero los sandalari os ofrecemos un futuro que nunca soñasteis lindo de los gurubashi deseas ver restaurada la grandeza de zul gurub únete a nosotros y los sandalari lo haremos posible la cara de los samani reúne a tus fuerzas en zulamán juntos haremos que los asesinos de zul jim supliquen clemencia hermanos escucharnos los sandalari regresamos para reclamar la antigua gloria de nuestro pueblo para que los trolls recuperemos las tierras que nos pertenecen por derecho y para aplastar a los insensatos que se interpongan en nuestro camino el imperio troll resurgirá de las ruinas del cataclismo aunque no lo parezca aquel troll de pelo rojo que les habla a las demás tribus es el profeta azul digo que no lo parece porque de acuerdo a la línea temporal de warcraft entre esta reunión en esta isla y la llegada a sandalari en batalla por azeroth solamente pasan cinco años es curioso que en solo cinco años zul pasase de ser un joven y musculoso troll de pelo rojo a uno viejo y delgado totalmente canoso pero bueno cosas de blizzard el caso es que en esta reunión todas las tribus troll aceptarían unirse a este gran plan orquestado por zul incluso las tribus gurubachi y amani repotenciarían los devastados templos de zul gurub y sulamán como parte del plan entonces pues este plan parecía ir perfecto pero zul cometería un error ya que no haría un análisis previo de la situación e invitaría a esta reunión a los trolls lanzanegra que para aquel entonces ya eran aliados de la horda boljin no aceptaría unirse a este plan de dominación mundial y no solo eso sino que de inmediato iría con el chisme no solo a la horda sino que también enviaría emisarios a contárselo a la gente de la alianza con lo que entre la horda y la alianza acabarían con los sueños troll de volver a levantar su imperio aquí llegamos a la conclusión de que los sandalari fueron en esta expansión enemigos finalmente llegaría la expansión mist of pandaria donde una vez más nos encontraríamos a los sandalari y una vez más de la mano del profeta azul sucede que en esta expansión zul una vez más reuniría a todos los trolls para que le ayudasen pero en esta ocasión los gurubachi y los amani luego del desastre acontecido en sul gurub y en sulamán no le acompañarían por lo que zul armaría un ejército solo en base a los troll de hielo dracari, los troll de arena farraki y gran parte del ejército de los sandalari así pues los sandalari irían hasta pandaria a reclamar unas tierras que hacía muchísimos años los mogu les habían regalado lo que pasó fue que tiempo atrás un mogu llamado Lei Cheng se levantaría como rey de todos los mogu y los trolls al saber de su enorme poder forjarían una alianza con él esta es una historia larguísima que si desean pueden verla en un vídeo donde cuento la historia de Lei Cheng y la alianza de los mogu y los sandalari el caso es que en aquellos años al aliarse Lei Cheng les prometió a los sandalari una gran franja de tierra cercana al valle de la flor eterna pero los sandalari jamás tomaron como posesión aquellas tierras así que ya muchos años después el profeta azul iría a reclamarlas el profeta azul sabía que no podía ir a tomar por la fuerza aquellas tierras pues años atrás otro grupo de sandalaris habían ido y habían sido expulsados por los pandaren en aquella oportunidad el ataque lo lideraba un sandalari llamado Mengasi el cual se dio cuenta que la única forma de derrotar a los pandaren y tomar esa tierra era resucitando a Lei Cheng sucede que Lei Cheng antes de morir les contó a los sandalari el secreto para resucitarlo se los contó a ellos y no a los mogu porque sabía que los mogu eran un pueblo envidioso y sediento de poder y nunca nadie de ellos le resucitaría porque si le resucitaban él volvería a ser el rey los sandalari pues conocían este secreto es así que el profeta azul buscaría el cadáver de Lei Cheng en el valle de los emperadores en una zona oculta de la cima Kung Lai una vez encontraron el cuerpo lo llevarían a la isla de la venganza donde le resucitarían una vez Lei Cheng resucitado éste afirmaría su pacto de alianza con los sandalari y juntos se instalarían en la isla del trueno la cual sería su bastión desde donde el rey del trueno intentaría recuperar Pandaria una vez más desgraciadamente para los sandalari por una cuestión de azar tanto la horda como la alianza terminarían llegando a Pandaria en aquel tiempo frustrando una vez más los planes de conquista y expansión de los trolls sandalari luego de esta nueva derrota sandalari vendrían las expansiones Wod y Legión donde los sandalari no tendrían participación y es en batalla por Azeroth donde nos los volveríamos a encontrar pero esta vez para definitivamente afirmarse como enemigos de la alianza y aliados de la horda a lo largo del tiempo los trolls sandalari también tuvieron épicas batallas contra los elfos de la noche y contra los goblin pero cuando pasaron estas cosas los elfos no eran de la alianza aún y los goblin aún no eran de la horda por lo que esas batallas no las he tomado en cuenta y bueno eso fue todo acerca de la interesantísima historia de los trolls sandalari en los sucesos de WoW si te gustó el vídeo dale clic al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal nos vemos en una próxima historia